hola hola como estan? contenta de estar nuevamente con ustedes aqui haciendo otro video les muestro otro video sabritones con chile y limon ricos sabritones con chile y limon ricos buscamos el discurso setup las voy a abrir a ver si no se escucha muy fuerte estoy viendo si mi ventana está abierta porque se escucha el ruido muy fuerte de una moto que pasó no sé si ustedes la escucharon ya no ocupo prepararlas porque ya vienen listas, ya vienen con chile y limón chile y limón una y otra a limpiar el polvito del micro y también la salsita que me queda aquí en la mano y también la salsita que me queda en la mano y también la salsita que me queda en la mano y también la salsita que me queda en la mano ¡Suscríbete al canal! A veces, a veces no me gusta comer estas chips porque no puede uno dejar de comer una y otra y otra y otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 espero que les haya gustado este pequeño vídeo y espero pronto hacer algo de las preguntas y respuestas amiguitos así se que nos vemos hasta pronto y si ustedes quieren que les siga contando historias háganmelo saber tengo por ahí una que otra que me voy haciendo memorias bueno pues que la pasen bien y nos vemos hasta el día de mañana hasta pronto amiguitos adiós